¡Hola bichejos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os lanzo este vídeo en el día del libro porque es uno de los días del libro más especiales, bueno creo que es el más especial de mi vida, no os voy a mentir, este es el más especial ahora mismo que he vivido porque como bien veis por el título, bueno y ya lo sabéis porque os lo he dicho en anteriores vídeos, he podido grabar con Storytel mi audiolibro, mi propio audiolibro, el A Ojos de Nadie, aquí está y ha sido un mes de grabaciones, bueno un mes en realidad no, ha sido dos semanas y algo, pero ha sido una experiencia increíble que haber podido trabajar con Storytel y que me hayan pedido narrarlo yo. Creo que es una experiencia increíble y que hay muchísimas cosas que no sabemos de los audiolibros y por eso he querido traeros este vídeo, creo que es muy interesante que veáis cómo se hace la producción, cómo se está allí, cuántas horas se suele grabar, etcétera. Por ejemplo para que sepáis mi audiolibro ha sido como unas 11 horas y hemos estado pues dos semanas grabando, 12 días más o menos, sí, unos 12 días. Ahora prácticamente por día hay días que sacamos una hora y pico, otros días no llegamos a la hora, depende de cómo estuviera mi voz en esos momentos para que no se resintiera. Os voy a dejar ahora mismo con la producción del vídeo que veáis un poco un día que pude grabar allí, con las medidas COVID no podemos estar mucha gente ahí, entonces lo que he podido grabar y después os traigo también otra sorpresa, pero vamos primero con la producción del audiolibro. Bueno ya estamos aquí el lunes, la segunda semana de grabaciones y vais a venir conmigo para ver cómo grabo. Vamos por la página 170 y algo, 180 y algo, yo creo que más o menos le voy cogiendo el ritmo, pero bueno, hoy es más para que veáis cómo es el estudio de grabación y lo que vamos a ir haciendo, cómo se van haciendo los audiolibros, así que nada, voy a pegar en el porterillo y nos vamos al estudio. Aquí hay que estar todo el rato con la mascarilla puesta, porque además en el estudio pues hay que tener toda la seguridad del COVID, así que vamos todo el rato con la mascarilla puesta hasta que entremos en la cabina y nos pongamos a grabar. Vamos a grabar con Santiago, que es un crack, es la primera vez que voy a hacer esto, así que él me está llevando súper bien todo y ya lo vas a conocer. Hola, buenos días Paola, buenos días, podéis entrar, podéis entrar, pues nada, fecha, buenos días. Bueno, está Santiago ya esperándome, aquí tengo el iPad donde voy a empezar a leer, vamos por la página 183, capítulo 22, así que vamos a la cabina y a ponernos a hechos. Vamos a la cabina, 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 vamos a la cabina. Vamos a la cabina, 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 vamos a la cabina se convenció a sí misma de que el trabajo la tenía paranoica. Cruzó el umbral del recibidor y escuchó sonidos provenientes de la cocina. Bueno, no le he dicho, pero estamos en Níper, uno de los estudios que hay en Madrid especializados en audiolibros. Uno de los mejores, además. Y estamos aquí con Santiago, el productor. Y, Santiago, gracias por recibirme. Hola, encantado de trabajar contigo. Y siempre es un placer para nosotros grabar con los autores de los audiolibros que casi nunca conocemos. Sí, porque grabar con el propio autor, en vez de alguien especializado, tiene que ser toda una experiencia. Es muy diferente, es muy interesante. Y creo que es muy enriquecedor para el propio autor, que se da cuenta a veces de las dificultades de leer, de interpretar en voz alta lo que ha escrito. Y que casi nunca pensaron que se iba a leer en voz alta en versión audiolibro. Ahora, a partir de ahora, ya sí es más habitual. Que hay que interpretar siempre un poquito los diálogos, ¿verdad? Bueno, hay quien le gusta muy interpretado los diálogos y quien prefiere que lo hagáis todo muy plano, muy plano. Siempre hay dos escuelas en el mundo del audiolibro. Sí. Pero hay que interpretar un poquito, lógicamente. Y además está en la segunda semana que llevamos grabando, porque cuenta un poquillo eso de dos horitas aquí grabando, para que no se resienta la voz. Siempre intentamos grabar a la misma hora, todos los días, para que la voz sea parecida, ¿no? Que no grabemos un día a las 9 de la mañana y otro día a las 6 de la tarde y suene diferente cuando el lector de audiolibros lo escucha de continuo, ¿no? Siempre es interesante. Hacemos sesiones de unas tres horas, que es más o menos el tiempo que creemos que se puede mantener la concentración. Y de esas tres horas, más o menos limpio, ¿cuánto se suelen sacar? Bueno, si de tres horas sacamos una hora buena, es que hemos tenido un muy buen día, hemos tenido una buena sesión. Tú lo sabes. Lo sé. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ya vamos por la página 200, lo hemos terminado, no, 200, no, 190. Sí. Así que ya vamos por la mitad, casi, casi. Ya nos queda menos. Y nada, yo soy muy contenta. A mí me está gustando mucho, la verdad. Y siempre es una experiencia muy enriquecedora grabar con los autores y que sepan a lo que se enfrentan cuando un locutor profesional tiene que leer lo que escriben. Lo que he aprendido es que ahora, si voy a seguir escribiendo libros, me lo tengo que pensar, ¿verdad? Leerlo en voz alta antes de nada. Siempre debéis leerlo en voz alta antes de publicarlo. Bueno, gracias, Santiago. Seguimos. Gracias, Antipaola. Bueno, como veis, ha sido una experiencia increíble. Pues gracias todo esto a que vosotras y vosotros de las preguntas que dejo en Instagram. Que, por cierto, seguidme en Instagram si no me seguís por ahí. Porque gracias a una de vuestras preguntas que fue Oye, Paola, ¿no pienses hacer tu novela audiolibro? Y me contestó Storytel a ese mensaje. Lo vio y me contestó. Ni siquiera los etiqueté. Y me dijeron, Paola, vamos a hacer este audiolibro. Así que muchísimas gracias porque ha sido gracias a vosotros y a vosotras. Y al equipo de marketing que se puso en contacto conmigo. Y Georgina Solé es la encargada del equipo de marketing. Así que tenemos una invitada muy especial porque está aquí, le he pedido que me conteste algunas preguntas. Y la primera es... ¿Qué público es el que usa más los audiolibros? Si los niños, los jóvenes, los adultos, mujeres, hombres... ¿Cuáles? Pues tenemos varios tipos de público, la verdad. De los más relevantes sería una mujer urbanita cosmopolita de unos 25 a 45 años. Pero luego también tenemos otros tipos de usuarios como por ejemplo gente que no era lectora. Luego antiguos lectores que se leían pero ahora mismo tienen pues falta de tiempo. Ya que vemos que hay muchas personas que les encanta leer pero no encuentran ese momento para poder hacerlos en su día a día. Entonces de esta manera, escuchando los libros, pueden seguir leyendo y combinarlo con actividades en su día a día. Como por ejemplo, de camino al trabajo, en el coche, o mientras llevan los niños al cole, mientras están haciendo deporte, mientras cocinan, o antes de dormir a los niños. Un momento... estos momentums, ¿no? Luego por último, tenemos los lectores ya ávidos que consumen mucho audio, ebooks, libros y ahorran dinero en una suscripción pues mensual. Muchísimas gracias, Gina. Y la segunda pregunta, porque esto me conviene a mí como autora, ¿qué es lo que más lo está petando en Storytel? ¿En género? ¿Género de novela? ¿Formato podcast? ¿Qué es lo que más lo está petando en el mundo de los audiolibros? En Storytel contamos en nuestra biblioteca con las últimas novedades y los clásicos de todas las categorías y para todos los gustos. Desde novelas hasta clásicos, thrillers, business, de crecimiento personal e infantil. Pero las categorías más escuchadas, desde luego, que suelen ser las novelas de ficción, sobre todo crimen, suspense y romance. También tenemos los más escuchados los bestsellers y de autoayuda. Y por último, Gina, quería preguntarte ¿cómo crees que benefician los audiolibros a la sociedad? Como te comentaba, quitando la pandemia de lado por una vez en la sociedad en la que vivimos, de no parar y hacer mil cosas para arriba, para abajo, llegamos a casa y a veces no tenemos ni tiempo ni ganas de ponernos a leer. Por lo que los audiolibros es una fantástica manera de empezar y seguir con el hábito de la lectura. De hecho, estamos viendo un hábito que está creciendo un hábito en los niños que empiezan a escuchar audiolibros y ya los piden. De hecho, los esperan, ¿no? Cada día que se los pongan y eso es maravilloso. Crear el hábito de la lectura sea como sea y en cualquier formato. Muchas gracias, Georgina Solé por estar aquí, por tener un ratito para grabarme estas preguntas. Creo que eran muy interesantes y creo que es muy importante porque la tecnología va avanzando. Para mí, nunca se va a ir el formato a papel. Creo que nuestro ritmo de vida cada vez es más rápido y vamos a complementar el papel con los audiolibros. Incluso, también hay movimientos de minimalismo y la gente prefiere el audiolibro antes que un libro en físico. Bueno, yo siempre he sido una defensora del libro en físico, pero ya sabéis que no me da tiempo nunca a leerlo todo y es verdad que el audiolibro me ayuda mucho, sobre todo, a relajarme cuando estoy en casa estoy haciendo cosas, tareas así más tontas como fregar platos, limpiar, pues siempre tengo un audiolibro puesto y yo contentísima. Así que me alegro muchísimo de que a ojos de nadie esté en Storytel. Ya podéis ir corriendo, que sepáis obviamente que tenéis 30 días gratuitos con el link que os voy a dejar abajo. Así que aprovechad a escucharlo, ya sabéis que yo soy obviamente totalmente amateur, yo es la primera vez que hago un audiolibro, la primera vez que lo narro, pero ha sido una experiencia increíble. Sin duda volvería a hacerlo. Espero que os guste muchísimo, que apreciéis el esfuerzo, que madre mía, esto ha sido un shock para mí, pero ha sido un regalo maravilloso. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo, espero vuestros comentarios. Como ya llevamos muchos meses que hacemos esta colaboración con Storytel, puede que muchos y muchas de vosotros ya habréis aprovechado los 30 días, pues que sepáis que han bajado la tarifa de 12,99 a 10,99, ¿vale? Por si queréis aprovechar esta rebaja de Storytel, pues que lo sepáis, que lo tienen rebajado. Así que si os ha acabado el periodo de prueba, aprovechad. Muchísimas gracias por estar ahí, feliz día del libro, espero de verdad que lo paséis con un buen libro o con un audiolibro, yo estoy muy feliz y muchísimas gracias por todo el amor y todo el cariño que me dais porque todas estas cosas son gracias a vosotras y vosotros. Y nada más, bichajines, que lo quiero un montón. ¡Chao! ¡Muack!